La historia de los judaísmos El judaísmo al principio no fue más que una retaíla de supersticiones hilada por los viejos sabios del pueblo. Durante muchos siglos, las distintas tribus de Israel fueron agrupándose en un movimiento lento y azaroso por los vastísimos seriales del Sinaí de Mesopotamia y poniéndose de acuerdo sobre los preceptos que placían a Dios. Y en alguna de ellas, en algún momento, un anciano barbado y muy respetado decidió que tenía que introducir una norma concreta inspirada por la divinidad para poner a su merced al individuo, la familia y todo el tejido social. Este anciano, que no lo aprendió de nadie, fue lo suficientemente astuto e intuitivo como para comprender que en la base de la obediencia ciega está la culpa. Todas las religiones emplean el mecanismo de culpa para controlar a sus seguidores decidiendo lo que es bueno y proporcionando una forma de expiar el pecado para que el pecador obtenga la salvación. Este hipotético anciano barbudo conocía perfectamente el comportamiento del hombre y sus necesidades primarias. Podría haber elegido la comida, la bebida, la respiración, los ciclos de sueño Podría haber elegido cualquier función humana necesaria y haber marcado reglas estrictas diciendo algo como A partir de ahora, solo podréis dormir de lado porque ello place a Dios O bien, únicamente podréis comer de noche porque ello place a Dios De este modo, si alguien fuera visto comiendo en público o durmiendo boca abajo podría haber sido juzgado y tendría que expiar sus pecados de alguna forma posiblemente acudiendo al anciano barbudo para darle una gallina y recibir una parrochiña en el culo Sin embargo, este hipotético anciano barbudo consideró que la mejor forma de controlar a la gente fue hacerles sentir culpables al... follar Así de simple El anciano de esta forma no solo estaba torpedeando una de las formas de diversión más básicas y baratas del animal que llevamos dentro sino que también se aseguraba de controlar socialmente a la gente Follará solo dentro del núcleo familiar y con el solo propósito de la procreación Solo entre hombres y mujeres y solo sin gustito El acto del fornicio es pecado Es maligno Los genitales Los lleven, bullen de pecado Siente culpa Expía esa culpa Yo te ayudo Dame una gallina La idea se extendió como la pólvora porque no solo es simple de entender y relativamente fácil de cumplir sino que también es muy fácil de caer y recaer en la falta Por otro lado, tiene la ventaja de que proporciona a la religión la posibilidad de ordenar las sociedades mismas Empezando por el núcleo básico de convivencia La familia Si eres capaz de normativizar con quien copula la gente tienes en tus manos la unidad mínima de sociedad y puedes manipularla a tu antojo El acto sexual es visto en otras especies animales como lo que es Algo neumático desprovisto de cualquier carga ideológica o sentimental Una relación atlética que se da puntualmente entre dos o más individuos Casi siempre cuando estos están más o menos de acuerdo o por lo menos cuando uno de ellos ha conseguido convencer al otro Igual que comer, que dormir, que cazar o que bocezar El acto sexual es una actividad más en el ciclo vital de cualquier montoncillo de células que rete, trepe, vuele o corretee en este planeta El ser humano es el único animal que está programado para sentirse culpable al hacerlo Cuando otros modelos religiosos y otras sociedades aisladas han permanecido inmunes a la influencia de la cultura monoteísta de base judeocristiana El sexo ha sido visto con mucha más naturalidad y candidez Para demostrar esto no hay más que venir aquí A Petra Tou Romyou El lugar donde según la leyenda Nació la diosa Afrodita La leyenda de su nacimiento no está velada por la tradición judeocristiana en la que el sexo es algo terrible y mal visto por Dios y por lo tanto nos podría resultar chocante desde nuestra cultura La madre tierra, Gaia, pidió a uno de sus hijos, Cronos, que mutilara a su padre, Urano Cronos le cortó los cojones y los arrojó aquí a este mismo mar, en este mismo lugar Los cojones de Urano comenzaron a bullir de vida y el esperma que contenían produjo una efervescencia semejante a la de una pastilla de vitaminas y de esa espuma blanca emergió una doncella la más hermosa de las diosas del Olimpo Afrodita, diosa del amor y de la belleza Los dioses griegos fornicaban como si el mundo estuviera a punto de acabarse Igual que los hindúes, que los dioses mayas, incas y aztecas Excepto el budismo, creo que en toda religión que se precie los dioses han bombeado sin descanso Menos en las religiones monoteístas de base judaica en las que practicar el coito genera culpa ¡Malo! ¡Sucio! ¡No! ¡Castidad! ¡Pureza! ¡Moralidad! Nuestros dioses son los únicos vírgenes del firmamento Este sentimiento de culpa es el causante de infinidad de detalles que nos rodean a veces sin ser conscientes de ello los códigos de vestimenta, los saludos, las leyes de prostitución y de moralidad los anuncios de televisión, el matrimonio y la estructura familiar los derechos de homosexuales, la brecha salarial las reivindicaciones del feminismo infinidad de elementos incluso mucho menos complejos que estos que están imbricados en nuestra cultura y sociedad tienen la base en la idea arcaica gestada por algún proto-rabino de alguna tribu israelí de las montañas el sexo es sucio, el acceso al sexo ha de hacerse en base a determinados principios morales el sexo es algo íntimo, el sexo es infinitamente más trascendental que comer, dormir, respirar o tomar una cerveza con los amigos si a ese proto-rabino barbudo no se le hubiera ocurrido tomar el control sobre esa actividad humana es muy probable que hoy en día los contratos de las grandes empresas en lugar de firmarse en un restaurante se estarían sellando con una enculada al conocer a una persona en lugar de darle la mano le palparíamos los genitales con naturalidad y en el cine las parejas se harían palitos en lugar de comer palomitas ¿te das cuenta de lo maravilloso que es esto? toda nuestra interacción social nuestras ideas morales todo lo que nos reprimimos en este mundo las miradas furtivas de deseo los polvos a escondidas las infidelidades de oficina las feministas enseñándole las tetas al papa los anuncios de colonia son el resonar del diapasón de la historia somos un producto ideológico del código moral inventado hace 3.000 años por un anciano barbudo que sólo quería que le llevaran una gallina para espiar un pecado tan ordinario habitual y comprensible como es querer hacer el monstruo de las dos espaldas con la pareja del prójimo 3.000 años más tarde Casteldefels provincia de Barcelona la inspección de trabajo lleva a cabo una investigación al más alto nivel y concluye que en el restaurante Hooters se está incurriendo en una infracción al atentar contra la dignidad de las trabajadoras en el desarrollo de su trabajo por su vestuario una camiseta ajustada con tirantes y escote y mini shorts que dejan adivinar la forma del culo la base del negocio de la cadena norteamericana Hooters es esa camareras escotadas que sirven cerveza a machirulos heteropatriarcas al final de su larga jornada de trabajo al parecer es indigno que las camareras que han elegido libremente ir a curar ahí y que sabían perfectamente las condiciones de ese trabajo vayan vestidas de forma que se enseñe un centímetro más de carne de lo que puede resultar provocador como estamos gobernados por Rouco Varela si enseñas un centímetro menos vale, pero un centímetro más no, no, caca culpa, sucio, castidad, pureza, moralidad es indigno me lo ha dicho el anciano barbudo de la tribu de Israel al que hay que llevarle una gallina las tetas no placen a Dios ¿y qué me dicen de las chicas de la fórmula 1? por Dios bendito tapenlas que están causando deseo sexual y ese deseo hace que los ángeles del firmamento monten en cólera y el anciano barbudo se rasgue las vestiduras y se revuelga en su tumba porque el creador del cielo, la tierra, los astros y el mar se siente incómodo cada vez que alguien se excita porque una persona se ve sometida a la indignidad de ser deseada indigno es una palabra curiosa esa no había nada de indigno en que yo fuera tapizado con los colores de una compañía de seguros cuando ésta patrocinaba mis viajes no existe indignidad en vestirse de bruja en un parque de atracciones ni tampoco en llevar gorrito de Papá Noel en Navidad en la caja del supermercado ¿alguien ha preguntado a esas cajeras si se sienten incómodas con esos disfraces? ¿no existe indignidad en lavar culos de ancianos moribundos en recoger desperdicios de madrugada de los cubos de basura en fregar baños ajenos en aguantar a un jefe cabrón, en cocinar para alguien, en reparar su coche, en construirle la casa a otro que la va a disfrutar en su lugar? no existe nada de indigno en hozar en las cloacas, en pasarse días inventando esloganes chorras para venderle mierda a la gente, en aguantar bajo la lluvia que llegue una celebrity para hacerlo en la entrevista no hay nada de indigno en defender a un delincuente en los tribunales, en estar poniendo en fila productos en un supermercado, en deshacerse de los cadáveres, en cortarle cabezas a los pollos, en meter los dedos en la boca llena de llagas de alguien para limpiarle los dientes puristas de pacotilla, nuevos guardianes de la moralidad, meteos en la cabeza que todo, todo puto trabajo de este mundo es indigno porque consume horas, días, años de vida que podrías estar disfrutando trabajo viene de Tripalio, un puto potro de tortura romano, el que trabaja lo hace porque no le quedan más cojones fíjate si será indigno el trabajo que hasta te pagan por hacerlo pero no, el anciano barbudo de la tribu de Israel tenía razón hombre, es que enseñaban un poco de teta y claro eso es de una indignidad absoluta por incumplir mis preceptos te toca darme una gallina, firme aquí, es el resguardo de su multa maldota esta luna dejen de domingo tinta un poco de teta un poco de teta una un poco de teta un poco de teta Gracias.